Proclamaré el nombre de Jesús Y sé que me oirá Clamaré por tu vida Y por tu sanidad Que desaparezca tu temor Solo en Jesús Clamaré por victoria Y tu libertad Que veas milagros suceder Solo en Jesús Solo en Jesús Declaro el nombre con autoridad Sus bendiciones y promesas Sé que Él las cumplirá La tumba no lo pudo detener Dios es grande, Él es fuerte Todo es posible en Él Clamaré por tu vida Y por tu sanidad Que desaparezca tu temor Solo en Jesús Clamaré por victoria Y tu libertad Que veas milagros suceder Solo en Jesús Solo en Jesús Solo en Jesús Ven, recibe su promesa Pues no hay nada imposible En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Clamaré por tu vida Y por tu sanidad Y por tu sanidad Que veas milagros suceder Solo en Jesús Clamaré por victoria Y tu libertad Y tu libertad Que veas milagros suceder Solo en Jesús Que haya un avivamiento Que restaure tu fe Que restaure tu fe Y todo lo muerto vivirá Solo en Jesús Solo en Jesús Solo en Jesús Solo en Jesús Gracias por ver el video